Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, muchas gracias, me agarraron aquí poniéndome mi pelo Wow, yo soy una fan, súper fan tuya, me encanta tu trabajo Ah, sí, muchas gracias, ¿te gusta la casa de al lado? Me encanta ¿Y la ves todos los días? Siempre, no me la pierdo ¿Y quién es el asesino? No, tú dime quién es el asesino, yo necesito saber No, no te puedo decir nada y me matan, es más, ni yo sé Cuéntame de tu personaje, de Hilda Pues estoy feliz con Hilda porque es un personaje que ha tenido muchas transiciones Entonces es un personaje que me ha hecho demostrar muchas facetas como actriz Entonces le tengo mucho cariño además a Hilda porque por primera vez pude hacer algo completamente diferente a lo que yo siempre había hecho Que era la típica niña rica, ¿no? Por primera vez tuve la oportunidad de ser niña humilde, sencilla Pero además que es fuerte y que es luchona y que es pelionera y que no se deja por nada del mundo Entonces eso admiro mucho de Hilda y eso me gusta pues porque por lo menos he dejado un mensaje positivo a la gente y a las mujeres de que no se dejen Entonces estoy muy feliz, muy feliz con Hilda y muy feliz con toda la gente que la ha aceptado súper bien esta novela Escriban, escriban, escriban en telemundo.com y en todo donde quieran para que Emilio e Hilda queden juntos si es que su relación les gusta Si no, pues no, ¿verdad? Bueno, muchas gracias ¡Gracias a ustedes! Un besito Un besito Un besito A toda la gente de telemundo.com y a toda la gente que sigue La Casa de Alado Muchas gracias por su apoyo ¡Gracias a ustedes!